Bueno, churrasca empezó a ladrar para variar, vamos a ir empezando por acá, espero que se escuche, que se esté viendo porque todavía no me están viendo, pero que todo vaya bien, tenemos luz, tenemos internet, eso ya es un montón, así que vamos a comenzar de esta manera, sí, y sacamos acá, ahí está, buenas, ¿cómo van? No me puse anillos, me olvidé, bueno, ¿cómo están? Primero que nada, mi nombre es la Imperatrix, soy Van, acá estamos, ¿cómo va? Y segundo, Francia, ¿por qué? Porque lo quería dejar inmortalizado acá este meme maravilloso, así que hoy tenemos un planazo, para mí es un planazo, vamos a hacer un tier list de todos los mazos que compré en Bug Depot. Díganme primero si se escucha bien y segundo si está desfasado el audio con el video, porque yo sigo viendo desfasado el audio con el video, me pone un poco nerviosa, pero si ustedes lo ven bien, segundo siempre, Francia, por supuesto. Bien, bien. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ay, gracias, gracias. Ok, entonces, como les decía, las boquitas se mueven al ritmo del audio, perfecto, gracias Brian también. Bien, hoy vamos a armar una tier list con, churrasca está a full, a full, mis pelos también, con todos los mazos que me compré en Bug Depository. Entré a la cuenta de Bug Depository y vi mis pedidos y un poco me avergoncé, un poco me avergoncé. ¿Por qué? Porque mi viejo mandándome una pastilla ahora por WhatsApp, es una cosa maravillosa. Porque vi la cantidad que había comprado, la cantidad que había comprado. Pero a mi favor, a mi favor, debo decir que uno de los mazos no lo compré en el 2022, lo compré en diciembre de 2021, pero me llegó en el 2022. Así que técnicamente no compré 25 mazos en Bug Depository, porque ni hablar los otros que compré acá, ¿no? Pero no compré 25 mazos en Bug Depository, sino que compré 24. Así que, y es más, debo decir, vamos a ser sinceros también. En realidad estoy esperando dos que están en preventa, así que mejor me callo la boca porque no me conviene, no me conviene hablar. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo armada la tier list, tengo acá los mazos. Es muy tarotriste a full, es muy tarotriste. Tengo acá los mazos. Las cajas están acá puestas porque no vamos a estar abriendo cajas, ya es mucho. Pero sí vamos a comentar un poco lo que a mí me parecieron los mazos, los libritos. ¿No? Eso. Y eso va a ser hoy y tengo muchas ganas de hacer el martes que viene. Primer directo de 2023. El mazo alert 2023. Ya tenemos algunos mazos. No hay cosas que digas, uff, me vuela la cabeza este mazo, qué increíble, qué espectacular. Pero tenemos material para desear y para... ¿No? Algo hay. Algo hay. Entonces creo que puede estar bueno como para arrancar el año queriendo cositas. Así que vamos a ver... Si. Esto me acompaña. Era justo lo que yo me tenía que acompañar. Este. Ahora sí. Ahí vamos. Entonces. Esta es la tier list. ¿Cómo funciona la tier list? Tenemos como distintos rankings que los puse yo. Porque dije... Lo mejor del año. Muy bello. Lindo pero bruto. Cuando digo lindo pero bruto... Quiero decir que... Está lindo el mazo. Está bueno. Está bueno. Pero el librito viene flojillo de papeles. ¿No? Entonces es como... Está ahí. Está lindo. Pero viste... Por ahí no es lo que más ganas me dan de agarrar. Porque tengo que estar investigando y buscando. Y yo no tengo tiempo para eso, gente. Dame un librito que venga con la info. Si no... Después tenemos el gauchito. El gauchito. Ya sabemos lo que es el gauchito. Tenemos el me. ¿No? El que está... El que está a pasitos... A pasitos de ponerse en venta. Es el me. ¿No? Está como... Todavía te tengo un poco de pena. Es el me. Y después tenemos a la venta. Que son básicamente los que... Tengo a la venta. Pero que me da mucha fiaca. En realidad no es que me da mucha fiaca. Me da mucha cosa vender los mazos. Por eso... Todavía... Todavía no publiqué fotos de los mazos. Es como que siento... Me da ansiedad. Me da ansiedad. Entonces no quiero... No, no sé por qué. No me quiero desprender de los mazos. Me cuesta. Me cuesta. Cuando pueda... Voy a publicar las fotos. Le voy a poner un precio y lo voy a vender. Por ahora me está costando un poco. Pero bueno. Vamos a empezar por este. Acá están todos los masitos. Los cuadraditos estos que ven acá. Son todos los masitos que compré en Book Depot. Y los vamos a ir arrastrando a las categorías correspondientes. Pero aparte, acá... Que ahora vamos a ir prendiendo luces. Tengo... Mazos y libros para que veamos... ¿Qué onda? Entonces... Acá tenemos... El infame... Animal Tarot. El Animal Tarot es un mazo de Rockpool. Es un mazo indie reeditado por Rockpool. Tiene estos bordes plateadísimos. Es mate. Tiene estos dorsos. El librito está bastante bien. Es un librito interesante. Es un librito a color. Tiene buena data. Tiene buena data. La verdad que está bastante bien el libro. Pero me pasa algo con este mazo. No termino de conectar con este mazo. Y entiendo que es muy bello. Hay algunas cartas más lindas que otras. En general, el mazo es bastante oscuro. Sí me molesta, por ejemplo, algunas cartas como... Esta. Si vos venís de un mazo tan oscuro. Bueno, acá hay otra. Acá, ¿dónde está? Bueno, no lo ubico. Pero venís de un mazo tan oscuro y de repente me clavas esta carta amarilla. La verdad es que me da un poquitito de... Y no termino de conectar. No sé si son los animales. Claro, es muy hermoso. Pero fíjate lo que es la paleta de este mazo. Me parece que no va esa carta. Sí, este es el que quiero vender. Lo que pasa es que... Me da cosilla. Todavía no conecto... No. No, no, no. No sé, no... No termino de conectar con este mazo. No me dan ganas de agarrarlo. No. Y entiendo que es muy bello. Que a la gente le gusta mucho. Pero hay cartas que me hacen ruido. Que me parecen como si estuviesen en otro registro. ¿No? Es como... No. La verdad es que no me termina de convencer. Y entiendo que es hermoso. Muy bonito. Pla, pla, pla. Lo usé muy pocas veces, la verdad. Porque... De vuelta. No me dan ganas de agarrarlo. Pero obviamente eso es súper subjetivo. De nuevo el mazo está impecable. Tiene los bordecitos. El librito está muy bien. Viene una caja espectacular, la verdad. Lo dejo por aquí. Y ahora vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Entonces... Para mí... Este animal tarot va... Aquí. Mucho brillo, amo. Sí. A ver... Si conectas con las ilustraciones y los animales... Es espectacular. Pero... Después tenemos... El segundo que compré este año... Fue... El Plain Card Oracles. Esto va a ser difícil... Pero lo vamos a inventar. El Plain Card Oracles es este. Tuve como una época muy de Plain Cards. Me agarró. Me agarró. Este mazo es... Muy bonito. Muy bonito. El problema que tiene este mazo... Es... La falta de info. A ver... Este mazo cuando salió... Salió en un kit. Venía al libro... Con el mazo. Después lo editaron solamente... El mazo. Y te viene... Con este librito... Blanquito... Que ya sabemos lo que es. O sea... La verdad es que esto no me sirve para nada. Yo tengo el PDF... De este mazo... De este mazo... Tampoco el PDF es una locura de... Me encanta lo que dice. La verdad es que es raro. Y también me molesta tener que estar chequeando el PDF... Cada vez que quiero ver... Eh... Que significa cada cosa. La verdad. Porque las cartas tampoco es que me están diciendo demasiado. Si vos lo querés leer intuitivamente... La verdad es que... No sé si hay mucho... Pero bueno... Por ahí si tenés un poco de idea de playing cards... Eh... Está bueno. Las ilustraciones me parecen increíbles. Me parece... Súper destacable el mazo. Estos son los dorsos. Uy, uy, uy. Los dorsos son... La nada. Pero bueno... Ese es el playing card... Oracles. Y... Yo creo que este... Esperen que me mareé. Agá estamos. El playing card... Oracles. Y yo te diría que es lindo pero bruto. La verdad. Es lindo pero bruto. Le falta... Le falta... Para mí le falta un... Un buen libro. El libro que tiene... No me termina de comenzar tanto tampoco. Pero es muy lindo. La verdad. No lo vendería ni en pedo. Eh... Me parece... Muy digno. Muy digno. Y después... Tenemos... El TV Genius. ¿Por qué? Porque seguía con las playing cards a full. Entonces... Me compré este. El TV Genius es... Ni siquiera es un oráculo. Es un mazo... Para jugar al póker. Está muy bueno. Se divida en comedia. Las ilustraciones me parecen divinas. Eh... Pero como todo... Obviamente esto no es un oráculo en sí. Entonces... Básicamente tenés que agarrar algún PDF que te cuente... Qué significa cada playing card. Y yo lo que hago aparte es... Bueno... Tengo el significado de... Eh... El as de diamantes. Y aparte me fijo el personaje que está. Y la categoría. Y mezclo un poco todo. Y hago como una ensalada. Como para decirte... Qué significa cada cosa. Pero... Este es otro mazo. Me encantan las ilustraciones. Ojalá un mazo de tarot. Con esta calidad de ilustraciones. Pero bueno... De este TV... De este Genius... Es un... Es una colección. Hay varios. Hay de... De pintores. Hay de música. Hay de películas creo. Está Buffy. Obvio. A favor. Del mazo de Buffy. No el de Inside Editions que van a sacar. Pero... Este TV Genius... Te diría que también... Es lindo pero bruto. Lindo pero bruto. Les falta... Bueno... En realidad... No es culpa del TV Genius parecito. Es culpa mía. Que yo compro estos mazos. Porque enloquecí básicamente. Entonces... Hasta ahora venimos así. Vamos bien. Voy muy rápido. Voy muy lento. Es re denso. Si no concuerdan conmigo. Me dicen. Si les gusta... Me gustaría que me digan... En qué categoría lo pondrían. Sé que las categorías tampoco son... Uf... Qué locura las categorías. Pero bueno... Después... Después... Tenemos... Un clásico... De clásicos... Que es... Esperen que no están viendo... El Aquarium... Tarot... Este viene en una latita hermosa. Este librito... Es... Horrendo... Esta cosa... Desplegable... La verdad... No. ¿Qué es esta porquería? Encima para ponerme dos líneas por carta... La verdad es que no. La verdad es que no. Pero... Es un mazo increíble. Es pocket. Viene en latita. La latita es soñada. Y este sol... Es lo más de lo más. Tiene estos dorsos... Que son una belleza. Este mazo también tiene... Una edición normal. Que viene en cajita. Ese se consigue... En... Buscalibre. Creo que... En Bug Depot... Te venden solamente... La versión en latita... Que es la más reciente... De US Games. Es muy bonito. Es muy setentoso. Algo que me olvidé decir... Antes... Es que... De todos estos mazos... Hay review en el canal. Si no están... En la categoría de mazo review... Están en los directos. Pero todos estos los vimos. Tienen como fondos de acuarelas... La verdad... Es muy lindo este mazo. Es un super clásico. Te tiene que gustar también... Este estilo de ilustración. Pero para mí es... Es muy lindo. Muy lindo. Este es Franchella. Sí. Este es McCartney. Paul McCartney. Por si no sabían... Le busco... Los parecidos de famosos... A los personajes de las cartas. Este es... El que... Atiende boludos... Del meme de crónica. Es este. Este acá. Muy lindo este mazo. La latita es todo. Queremos todo en latita. US Games. Y que Bug Depositorio... Los mande en cajas gigantes. Así no lo para la aduana. Este... Entonces... El Aquarian Tarot. ¿Por qué no se ve? Hola. ¿Qué tal? Ahí se ve. Bien. El Aquarian Tarot... Muy bello. Muy bello. Muy bello. Nada como el principito. ¿Por qué me recordás esas cosas? No me recuerdes esas cosas. Y me pongo mal. Ok. El que sigue... Es... El Kawai Tarot. El principito rockero. Yo no puedo creer. El Kawai Tarot... Es... Un mazo... Muy monono. Viene con este librito. El librito es... La verdad. ¿No? El librito es como... Los dorsos tienen unas fallitas de impresión. Qué bueno. Y los dorsos son como esto. Es una empresa que es una editorial que no suele sacar mazos de Tarot. Se lo perdonamos por eso. Ahora va a tener algunas ediciones en otros idiomas que parece con un packaging más interesante. Pero el mazo... Pero el mazo... Es una mononada. Es una mononada. ¿Qué querés que te diga? Es una mononada. ¿Ves? Estos animalitos sí. Animalitos oscuros y babosos la verdad es que no. Estos animalitos sí te los banco. Yo soy más de esto. Yo estoy más para esto. ¿Entendés? Estas cosas me gustan. El librito... Es flojo. Sí. Pero es muy rider. Y... Además... Me parece que es muy intuitivo también. Le pusieron muchos elementos a las cartas. Están muy pensadas las ilustraciones. Más allá de que parezcan súper infantiles. Está súper, súper pensado el mazo. ¿Esto podría ser mejor? Por supuesto. ¿Esa tipografía es rara con ese coso? Sí, por supuesto. Pero la verdad que está lindo el mazo. Mirá, mirá. Hay un perrito. O sea... Yo creo que este está muy, muy bonito. El gramaje está bien. No es brilloso. La verdad que a mí este mazo me encanta. Y la verdad que estoy entre gauchito. Estoy pensando, estoy pensando. A ver, miremos. ¿Por qué se va esto? Ahí está. Estoy entre gauchito y muy bello. Es muy bello. Pero creo que es... El muy bello es como... ¿No? Es como una categoría más... Más arriba. Me parece que es gauchito. Gauchito. Vamos a ponerle gauchito. Sí, sí, sí. Gauchito. Gauchito me conforma más. Muy bello, decís. Es muy bello. Bueno, me convenciste. Tenés razón. Voy a poner muy bello. Yo me convenzo fácil. Me convenzo fácil. Ok. Entonces. Por ahora venimos con dos muy bellos. Dos lindos pero brutos. Y uno a la venta. Ok. Entonces este fue el Kawaii Tarot. Y ahora tenemos... Un clásico. Un clásico odiado... Por muchos y muchas. Y mi único mazo de King Kranz. Que es... Que es... The Wild Unknown Archetypes. Sí. Se hace bolsa así el librito cuando lo abrís. Me da mucha bronca. Sí. El librito. Es un libraco. Está súper explicado. Todo. Todos los mazos. Los oráculos de King Kranz. El que sacó ahora hexagonal. Todos vienen con este tipo de librito. El packaging es una locura. Toda la guita. Toda la guita puso ahí. Súper explicada cada carta. Incluso tiene temas o lecturas. La verdad que es... Súper. Súper. Súper lindo. Yo creo que si te gusta el estilo de King Kranz. Uno de estos mazos. De estos oráculos que sacó. Tenés que tener porque es... Una belleza la verdad. Entiendo que están súper caros en Bug Depot. Pero... No vas a encontrar un mazo con tanta calidad. Y con tan buen packaging. No, no. No es común. No es común. Este me parece una belleza. Tiene estos dorsos. Tiene muchas cartas también. Sí. Eso está bueno. Sí. Algunas cartas son más polémicas que otras. Lo entiendo. Encima ella te explica que si sale así. Quiere decir una cosa. Si sale así. Bueno. Qué sé yo. No. No King Kranz. No te voy a hacer caso en todo. Pero... A mí me gusta mucho este mazo. Entiendo que hay mucha gente que este tipo de collage. Que hace ella como muy loco. No les va. Pero a mí este mazo en particular es el único mazo redondo que tengo. Me parece muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Entonces este es el archetypes de King Kranz. Tengo un bardo de mazos acá. Ustedes no se dan ni idea. Entonces... Para mí el archetypes dentro de todos los que yo tuve es de lo mejor del año. Sin ningún lugar a duda. El archetypes es lo más. Lo más, lo más, lo más. Lo más. Me venía llamando la caja. Yo antes de ver las cartas ya me venía llamando la caja. Y yo quería este más. ¿Sé leer runas? No. Pero... Me pareció muy bonito. Y tiene un librito donde explica bastante bien la verdad. Bastante bien. Fíjate que tiene todo esto. Cada carta. Lo que sí tiene en contra, si querés, es que son 22 cartas nada más. Igual no es un mazo hiper caro. O por lo menos no era hiper caro cuando yo lo compré. Era de los oráculos más baratos de todos. Como para arrancar con runas me parece que está buenísimo. Explica todo bastante bien. Las cartas tienen este dorso que está muy bonito. Son gruesas las cartas. Suerte mezclando. Suerte mezclando. Si querés mezclar tipo... Te querés hacer el... El que labure en Las Vegas. Bueno. No vas a poder con estas cartas. Te van a doblar todas. Pero las cartas son... Pelo de churrasca. Adiós. Muy bonitas. Tienen muchos colores. Acá tienen la runa. Y la verdad es que ya más allá de lo que te diga el librito... Se entiende bastante el contexto de la runa con las ilustraciones. Las ilustraciones son muy muy bonitas. Las cartas son bastante grandes. Me gusta mucho este mazo. Sé que ahora sacó... La misma ilustradora sacó un mazo bastante similar. Me parece que este es bastante superior... Al que sacó la ilustradora. ¡Hola Nat! Me perdiste algunos. No pasó nada. No pasó nada. Pero este mazo me gusta mucho. De nuevo. Creo que lo que tiene en contra es... La poca cantidad de cartas. Pero eso tiene que ver... Con las runas. Así que... ¿Qué decir del Runes for Modern Life? A ver... ¿Qué podemos hacer con el Runes for Modern Life? Es muy bello. Sí, es muy bello. Es muy bello. Muy bello. Muy bello. Sí, sí, sí. Muy bello. Yo creo que sí. Sí. Y después tenemos... El Woodland Wardens. Fue un mazo... Hiper popular. No lo tengo acá. Sí, lo tengo por todos lados. A ver. Este fue un mazo súper, súper popular cuando salió. Tiene este librito que está bastante bien. Bastante bien está, sí. Es un mazo que me gusta. Pero... Estos son los dorsos. Las cartas son... No te voy a decir que son finitísimas. Pero... Podrían ser un poquitito más... ¿No? Las ilustraciones son súper adorables. Por ahí no es el más combinable. Eso es algo que quería nombrar antes con los otros mazos y obviamente me olvidé. Pero... También está bueno ver si son combinables con otros mazos, si es fácil la combinación y qué sé yo. Este no sé si es del todo combinable. Creo que tenés que tener un mazo como... Más específico que vaya con... Con este tipo de ilustración. Me parece que... La palabra clave que hay acá no es del todo suficiente. Me gustaría que tuviese más... Un poco más de data. Pero bueno, el librito está bien. No sé si podés hacer como una lectura sin el librito. Porque la verdad que con esta palabrita y este animal no sé qué hacemos. Pero bueno... Está bien. No es un mazo que me huele la cabeza. No me huele la cabeza. Me parece muy bonito, sí. Pero para mí no... No, no, no... Me gusta. No lo voy a vender, pero... ¿No? Es lindo. Es el Woodland Wardens. Hola, Vero. ¿Dónde lo tenía este acá? Perdón que me ven como muy perdida. Pero tengo mazos por todos lados. Para que no jodan. A ver. El Woodland Wardens. Ay, ay, ay. Yo lo lamento mucho. Pero para mí. Para mí. Es lindo el Woodland Wardens. Vamos a hacer polémicos igual. Me. Sí. Me. Me. Me, 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 me. Sí. Depende también de... Sí. El estilo. A mí me... No me dan ganas... Me pasa algo cuando no me terminan de comenzar los mazos. Es cuando no tengo ganas de agarrarlos. Cuando voy a hacer una dinámica y no me dan ganas de agarrar ese mazo. Entonces es como... Bueno, por ahí no es que me guste tanto. O sea, está buenita la ilustración y todo. La info es bastante pobre totalmente. El librito no es que te termine de comenzar demasiado. La calidad de las cartas, los dorsos... Me. Me. Sí. Y acá venimos... Con dos bebitos hermosos. Tenemos... Estos bebitos que saca... Rockpool. Rockpool, ¿no? Sí. En un momento que... Flashé. Que son estos oráculos... Bebés. Que vienen en esta caja... Con imán. Vienen sin libritos. Son así de brillosos. Brillosos, brillosos. Estos son los dorsos. Y tiene toda la info... En la cartita. Este es de plantitas. En un momento me agarró... Yo tengo como... Tuve... Este año tuve como muchas etapas... De tarot. Es lamentable porque... Al principio no lo pude documentar. Después lo empecé a documentar con los directos. Pero... Tuve como una etapa muy de plantas. ¿Por qué motivo? No lo sé. Pero estaba mirando todo el tiempo mazos de plantas. Y este era como el que tenía toda la info. Porque no... Yo de plantas no tengo idea. Da gracias que estoy manteniendo plantas... Que heredé y que... Por algún motivo se mantienen con el agua que yo les doy. Pero... Este es el... Tienen varias de esta colección de mazos chiquititos. Ahora van a sacar otra tanda. Pero creo que es otro formato. Pero siguen siendo como esta onda de... Oráculos mini. Este es el Language of Flowers. Y después está este. El Making Magic. Como me gusta decir la mía. El Making Magic. Porque tiene una K. Entonces le digo Magic. Que es... ¿Cómo se llama esto? Tipo hechizos, sigilos... Para manifestar sueños, dice. Este... De estos... Creo que me gusta más el formato que otra cosa. El Making Magic es el que más me gusta. Sí. Sí, sí, sí. Hay algunos muy polémicos. Hay de hadas. Hay de Frida Kahlo. Hay uno de Puertas, creo. Hay varios. Hay de Ñomos. Hay varios. Hay varios. De este hay una versión nueva que sacaron en redondo. Que creo que tiene menos cartas que este. Pero... Este está buenísimo. Hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Que los usa para hacer hechizos. Incluso prende velas arriba de la carta. O sea... Lo puedes usar tipo amuleto. Me parece que son mazos al tener todo el texto en la carta. Súper gauchitos. Súper... Te entran en cualquier dinámica. Son chiquititos. La verdad... No me joden que sean así de brillosos. Son chiquititos. Estos... La verdad es que me... Estos me gustan muchísimo. Y este es muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Y el redondo es una locura. Pero... Es mucho más caro el redondo. Y este va... Va hermoso. Los dorso son así. Y la cajita es... Lo único que te dice es... Cómo usar las cartas. Que básicamente te dice... Agarrá una. Qué sé yo. Son lindos. Estos... Hay varios. Hay varios a la venta. Vamos a ver. Igual creo que ya dije todo. Porque para mí... Estos dos son... Cauchitos. Son lindos. Son fáciles de leer. Son fáciles de entender. Mirá. Me ha convidado la selección con este. Mirá. El cobicho no me dejó pensar mucho. ¿Sabés? En este. Bastante que sacaba algunas cartas. Y las ponía. Y las ponía delante de la tele. Y todo. Igual bastante bien nos salió. O sea... No lo necesitamos. Por ahí para el próximo... Para el próximo mundial... ¿No? Encargamos el redondo. Vamos con todo. Vamos con todo. El próximo mundial hay que prepararnos. Pero bueno. Bastante bien nos salió. Bastante bien nos salió. Y ahora... ¿Dónde está este muchacho acá? Vamos con el Tarot for all ages. De nuevo recuerdo que todos estos mazos... Tengo review en el canal. Si no están en el mazo... En la categoría de mazo alert... Están en los directos. Este es... El un poco polémico... Y muy hermoso... Tarot for all ages. ¿Qué pasa con este mazo? Este mazo se toma como unas libertades... Importantes... Sobre todo en los menores. Los menores son... Los mayores tienen todo este texto... Que está muy bien. Pero los menores tienen como algunas cosas... Que vos decís... ¿No? A ver... Estos dorsos... Una belleza. Las cartas son... Gruesitas. Gruesitas. Están muy bien. La caja está muy bien también. Las ilustraciones son muy lindas. La ilustradora de este mazo... Está laburando... En un oráculo... Que va a ser una locura. Ahí sí. Estas cartas van bien. Se entienden. Hay cartas muy, muy hermosas. Hay cartas que están muy bien. Y de repente tenés... El cuatro de pentáculos. Bueno... Este es hermoso. Este juicio es hermoso. El seis está muy bien. El ermitaño. La justicia. El ocho de copas. Bueno. El día de pentáculos es bueno. La estrella. Hay algunas cartas que son... raras. Pero... La mayoría de las cartas son increíbles. Increíbles. Entonces... Les dejamos pasar algunas cosas. Se lo permitimos. ¿Por qué? Porque es un mazo... Muy bello. Muy original. No hay un mazo... Parecido a este, creo. El estilo de ilustración... Que tiene... No me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bankenme. Elisabeth Heidel. ¿Qué es? Aquí son... Terrence for all ages. Es increíble. Estoy esperando... Ese oráculo. No hay info del oráculo. No sabemos si va a ser... Indy o va a ser más Market. Ni cuándo va a salir ni nada. Pero ya estuvo haciendo varias cartas. Si las siguen en Instagram... Van a ver... Cosas increíbles que hace. Se lo perdonamos. Le perdonamos algunas cartas... Y algunas cosas que dice el librito... Que son como raris. Porque el mazo es una belleza. Mira lo que es este dorso. Este dorso es todo. Así que... Así que... Veamos... ¿Se ve? Sí. Terrence for all ages... Es muy bello. Es muy bello. Es muy bello. Sí. Sí, sí, sí. Tengo un poco de calor. Váganme. Váganme. Y después... Tenemos... El único mazo que tengo por ahora... Del señor... Patrick Valenza. Que es el Royal Mischief Playing Cards. Por supuesto... En mi etapa de... Locura por las Playing Cards. Me tuve que comprar esto que es... Super. Hiper. Mega. Brillosito. Los dorsos son... Y viene con este plateado... Medio mate... Medio oscuro... ¿Cómo definirlo? Es un plateado... Barato. Un plateado crisis. También. Y tenemos estas cartas... Que lo más interesante es que... Color de mina de lápiz. Totalmente. Absolutamente color de mina de lápiz. Lo más interesante es que él agarra el 2 de corazones... Con los corazones en su lugar... Y hace una ilustración encima. Eso es lo más interesante que tiene el mazo. Las ilustraciones obviamente... Las tenés que interpretar. Porque bien, gracias... Al estilo Patrick Valenza tiene... Mucho horror... Muchas cositas así... Muy vintage todo... ¿Qué tiene de malo este mazo? Que no tiene un libro. Entonces vos dependés de nuevo... De... Algún libro que tengas sobre playing cards... Y aparte tratar de entender... Qué quiso hacer el desquiciado de Patrick Valenza... Con estos dibujos. ¿Qué nos quiere decir? ¿No? Claro. Entonces bueno... Es un poco complicado... La verdad es que... No me muero por agarrarlo cada vez que hago una dinámica... Porque es complicado tratar de entender... Qué me quiso decir Patrick con esto... Y combinarlo con lo que significa... ¿No? Esta carta... Eh... Según... Según los libros... Pero bueno... Es muy bonito... Se consigue un bugdipo... Brilla... Viene en una cajita bastante bien... Pero... No tiene librito... No tiene librito... Entonces... Es lindo pero bruto... Lindo pero bruto... Bruta yo también, ¿no? Pero el mazo también... Es lindo pero bruto... Y ahora seguimos... ¿Es esta? Con el Prairie... Majesty Oracle... Yo tengo una debilidad por este mazo... Yo no lo puedo explicar... ¿No? No lo puedo explicar... No... No trates de entenderlo... Porque es algo que no lo voy a poder explicar... Este mazo... Es... Eh... Un mazo... Indie... Que lo sacó... Hay House... Lo compró Hay House... Y tiene... Una frase... Una palabra clave... Una palabra clave... Un bichito... Y te dice el nombre del bichito... Me encanta... ¿Por qué me gusta esto? No lo sé... Me parece que tiene una paleta increíble... Me parece que tiene un montón de cosas para sacar... Hay algunas cartas más agresivas que otras... Tiene estos dorsos... El gramaje es... Normal... No es una locura tampoco... Son cartas un poquito más grandes que... Es medio oráculo... Sí... Y lo que está bueno de este mazo... Es que el librito... Me parece súper interesante... Mirá lo que son estos colores... Te lo pido por favor... Me gusta mucho... Me gusta mucho este mazo... Es muy de... Me dan muchas ganas de agarrarlo... Primero porque me parece... Súper concreto el mazo... A ver... Entendés lo que quiere decir la carta... Leés la frase... Leés la palabra clave... Ves la ilustración... Y ya sabés qué quiere decir... Te podés quedar con eso... O podés indagar en el librito... Pero si no querés leer el librito... Con esto estás... Me encanta... Me encanta este mazo... El librito... Es un librito interesante... Y fíjate que tiene un montón de cosas... Un montón... Lo que sí tiene en contra este mazo... Es que no tiene número a las cartas... Entonces vos te tenés que volver un poco loca para buscarlo... Porque acá lo divide por... Sentimientos... Y qué sé yo... Entonces vos tenés que estar como... ¿No? Medio como... Buscándolo... Eso es un poco la contra... Me parece que con un numerito... Se solucionaría todo... Pero bueno... El librito me parece súper completo... Me parece que tiene cosas súper interesantes... Me parece súper profundo también el librito... A diferencia por ejemplo del Budland Wardens... Este me parece mucho más completo... Y ya la carta es mucho más completa que el Budland Wardens... Me encanta... Este mazo me parece una joyita... Entiendo que no le gusta a todo el mundo... Pero mirá... Te lo pido por favor... Te lo pido por favor... Es muy muy bonito... Y para mí es... Sorpresa sorpresa... Lo mejor del año... Para mí este es... Para mí... Me dan muchas ganas de agarrarlo todo el tiempo... Me parece bellísimo... Me parece gauchito... Me parece todo... 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 Continuemos... El Starcoast Astro Oracle... ¿Dónde está esta? ¿Sos vos? No... ¿Sos vos? Sí... Ok... Este... Va a tener una edición de Arcano Books en español... En breve... No sé si va a estar a la venta por Book Depot... Lo vi en Amazon... Lo más llamativo de este mazo es... Lo geométrico... Los colores... Ahora... Me parece un... Toquecito complejo... Para abordar... Con... Esta ilustración... Progressions... Y una palabra clave... Mmm... Me cuesta un toque... Me cuesta un toque... El librito está... Bien... Está bien... Pero me faltaría como... Un poco más de info... En la carta... Porque creo que... Sin el librito... Estamos medio al horno... Las ilustraciones son una belleza... Y creo que no hay nada... Similar a esto... Por lo menos... En lo que es... Más marketing... Lo que podemos conseguir... Este tiene los numeritos... Es fácil de ubicar... Pero de nuevo... No... Es como... Sin el librito... Sin el librito... Medio al horno... Las cartas son... Gruesitas... Son grandes... Tienen unos colores increíbles... Obviamente... Si sabes de astrología... Esto va a resultar más sencillo... Tenés que saber de astro... Para ver solo eso que... Claro... Claro... Pero me parece que debería tener... Como un acercamiento... Hacia la gente... Que... Que le cuesta un poquitito más... Porque incluso... Por ejemplo... Este... El Oracle of the Radiant Sun... Que también... Es... Es muy de astrología... Yo no tengo idea... Pero las ilustraciones... Encima te ponen como... Tres ilustraciones... Te dan un poco entender... Lo que quieren decir... Más allá de que vos no sepas... Cuál es Tauro... Y cuál es Venus... O sea... Sí... Sí... A mí me cuesta un poco más... Usar este mazo... De manera... Intuitiva... Qué sé yo... Me cuesta... Me cuesta más... El librito está bastante bien... Lo que está bueno... Es que te dicen... Te lo divide en acción... En desafíos... Y en un don... O un regalo... ¿No? Qué significa esta carta... Para la lectura... Digamos... Está bien... Lo que pasa es que... Sí o sí... Tenés que apelar al libro... Y eso me... Me jode un toquecito... Me jode un toquecito... Estos son los dorsos... Los dorsos son una belleza... Combinar este mazo... Puede ser... Un poco más complejo... Si querés así... Que combine... Que quede espectacular... Con algún mazo de tarot... Es un poco más complejo... A ver... A ver... El Starcoats Astro Oracle... Vamos con la polémica... Me... No es el que más ganas me den de agarrarlo... Me parece lindo... Pero hasta ahí... Hasta ahí... Seguimos... ¿Me van a dejar de seguir por esto? Tenemos... Tenemos... El Wondering... Star... Tarot... Este... También... En un mazo indie... Que lo compró... Hay House... El librito... Está... Bien... Está bien... Pero lo maravilloso de este mazo... Aparte de estos dorsos... Que son muy bonitos... Y acá le faltaría que esto fuese dorado... Pero bueno... Hay House... Está bien... Sabemos que no se puede todo... Lo maravilloso de este mazo... Es que tiene las palabras clave... Dentro de la ilustración... Entonces... Si vos estás empezando a leer Tarot... Y tenés... Una ilustración que es bastante Raider... Tenés... Las... Palabras clave... Va bastante bien... Y lo que me gusta de este mazo... Es que todas las cartas son... Tienen como bordes distintos... Está muy laburado este mazo... Eso me llama... Pero me dan toclas no manitos... Hay cosas peores igual... Hay cosas peores... Me gusta mucho la paleta también... Parece muy muy bonito... Y está muy bien puestas las palabras claves... Dentro de la ilustración... Cosa que no te joda... Acá abajo... Fíjate que acá están en las copas... Está muy lindo este... Está muy lindo... La verdad que sí... Este es de Wandering Star... Tarot... Cuando tengo que guardar todo esto... Por favor... Y el Wandering Star Tarot... Es... Muy bello... Muy bello... Si... Por ahora todo tranquilo... O sea... Tengo un par de... Ahí medios raros del me... Pero... Bien... Bien... Por ahora venimos bien... Pero llega ella... La Carlotites... La Carlotites... No es eso lo que quería hacer... Es esto... Recordemos un poco la historia... De Carlota... Carlotites sacó un mazo... El año pasado... Por Fournier... Justo en ese momento... Dejaron de entrar los mazos de Fournier... Mágicamente al país... Y no los pudimos tener... Tuvo un éxito arrollador en el mundo... Vaya a saber por qué motivo... La gente estaba como enloquecida... Estaba en toda la lista... De lo mejor del año... Que se yo... Y se agotó en Bugue Opositori... Estuvo... Muchísimo tiempo... Agotado en Bugue Opositori... Yo lo estuve esperando... Un año este mazo... Y aquí está... El mazo de Carlota... Estos son los dorsos... Si quieren ver el directo... Donde me indigno... Con el mazo de Carlota... Es maravilloso... Las cartas son... De lo peorcito de Fournier... Estamos acostumbrados a una calidad... Mucho más interesante de Fournier... Que esto... Esto es... ¿Qué es esto Fournier? Y acá... Tenemos a Carlota... Que nos ilustró... Algunas cosas más agraciadas que otras... Los mayores... Hermosos... Después tenemos... Por ejemplo... Este Tres de Bastos... Con estas plantas voladoras... Gigantes... Arriba de... La República de los Niños... Tenemos algunos personajes... Históricos... Tenemos... Esto está muy bien... Está muy lindo... Esta que era... Va decayendo... Sí... Esta que era... Santa Clara... No... No me acuerdo... Ya me olvidé... Pero esos son los ojos en la bandeja... Eso me lo acuerdo... Que tiene como las velitas en la cabeza... ¿No? Santa Lucía... Santa Lucía... Bueno... Santa Clara... Santa Lucía... Lo mismo... Diez de Pentáculo... A los Fournier... A los Fournier... Este obviamente... El librito... Bien... Gracias... Bien... Gracias... Arreglate... Arreglate con este... C de Espada... Aquí quiero encontrar... El maravilloso... Acá está... Acá está... Acá está... Este es el mejor... Este es el mejor... El Nueve de Bastos... Los Drones de Planta... ¿Qué es esto? 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 Hay algunas cartas que están bien... Muchas cartas que están bien... Las ilustraciones son muy bellas... Este loco es muy lindo... Sí... Pero hay algunas cartas que no... Que no... Que no... Que no... Este Midsommar... Te lo banco mil... La caja me vino toda bollada... Era finitísima la caja... Las cartas son finitas... No tiene libro... Pero... Y la cantidad de videos que hay... De tarotistas yankees... Poniéndole como... En los 10 mejores del mundo... Bueno... Continuemos... The office tarot... Esta es una pavada... Esta es una pavada... Esta es una pavada... Lo reconozco... Lo admito... The office tarot... El librito... Inexistente... Los dorsos... La nada... La caja... Pero lo quiero este mazo... Los haces... ¿Son siempre dandies? Sí... Pero está pensado el mazo... Está pensado... Tenés... Las cajas de papeles... Haciendo las columnas del hierofante... Está pensado... Está... Está masticadísimo este mazo... Cuídate de vuelta... Las cajas de papeles... Tiene elementos acá... Que te identifican a cada personaje... Obviamente... Si no tenés idea... De the office... Y la verdad es que no te interesa un poco... Pero me parece... Un lindo mazo... Un lindo mazo... Que este sea el ermitaño... Es lo más... ¿Es lo mejor que compré en el año? Bueno... La verdad es que no... La verdad es que no... Pero está bien... Está bien de gramaje... No es... No es la locura... Pero está bien... Esta misma ilustradora hizo... El tarot de... Friends... El de Meryl Streep... Y otros más... Y este... No le voy a decir que es... Lo mejor del año... Porque... Ni de casualidad... Está mejor que el Stranger Things... Eh... Si... Porque tiene menores... Porque tiene menores... Y está más pensado... El... El de Stranger Things... Está tirado... Está tirado... A... Lo que te importa... Para mí... El de Office... Es gauchito... Es gauchito... Porque no tenés libro... Pero es bastante rider... Si viste la serie... Entendés un poco el contexto... No tiene demasiada complicación... Para leerse... Me parece... Me parece que está bastante bien... Perdón Carlotides... Que el de Office te gana... Pero la verdad es que sí... Perdón... Pero sí... Entonces... Continuemos... Uy... El Quirtaro... ¿Dónde lo tengo acá? El librito... La caja es una locura... El librito... Es una locura... Tiene... Muchísima data... Muchísima data... De cada carta... Y lo que más me fascina... Es que te dice... Los nombres y los pronombres... De cada modelo... De carta... Es una cosa... Maravillosa... Fíjate lo que es el libro... A todo color... Está... Súper... Súper... Bien... Escrito... Súper... Tiene las palabras claves... Después... Desarrollan... Te dice... El... El... El reverso... Las invertidas... Cosas a considerar... De verdad... El librito es... Espectacular... Tiene... Tiene... Estos dorsos... Y tiene esta técnica... Que ya la habíamos hablado... Que ya me olvidé como se llama... Pero es muy... Ochentosa... Las cartas son... Gruesitas... Si... En cámara por ahí... No se ve tanto... Pero los colores... Son bastante... Fluo... Neón... Es... Muy lindo... Es... Único este mazo... Es... Único este mazo... Es... Una belleza... Super... Hiper... Archimega... Inclusivo... Y de nuevo... Todos estos son... Personas reales... Que posaron... Para la ilustración... Locura... Locura... Eh... Y todos... Están... Acreditados... En el librito... Que me parece... Una belleza... Mirá que bien... Flor... Que no te molestan... Que sean gruesas las cartas... Para mí este... Es... 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 Es un tesoro... Este mazo... Me parece que se destaca... Sobre... De mi colección... Es uno de los mejores... Pero... Lejísimos... No... No... No hay nada similar a esto... Ni... 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 Ni a la técnica... Ni a las ilustraciones... Ni a nada... Ni a nada... Me parece... Increíble... Si... Eh... Me hace un poco de ruido... Eh... La tipografía... Pero... Se lo dejo pasar... Porque es todo tan maravilloso... Tan maravilloso... Que este... Este... Rey de Pentáculos... Tenga toda la verdulería encima... En una campera... Me parece... Una locura... Me parece una locura... Me parece... Eh... Divino... Este lo vimos en directo... También... Este es... De Queer Tarot... Tiene... Demasiado poco reconocimiento... Para lo que es este mazo... No entiendo por qué... Ponen el de... Carlotides... En todos lados... Y este mazo... No lo nombran... Se lo merece... Es... Lejísimos... Lo mejor del año... El Queer Tarot... Lejos... Lejos... Se me fue para arriba... Espere... Ahí... ¿Por qué se ve eso ahí ahora? Oh... ¿Qué pasó? Ah... Porque saqué imágenes... Ah... Bueno... Está bien... Ok... Entonces... Le sigue... El Universal Folk... ¿Sos vos? No... ¿Sos vos? No... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está acá atrás? Tengo que estar averiguando... Este mazo... Lo compré... Básicamente... Para que vaya... Con el... Wandering Star Tarot... Porque tiene... Una ondilla... Una onda de ilustración... Parecida... Bueno... Acá no aparece un pomo... Pero sí... Créanme que se parecen... Tienen como esta onda... Este es un oráculo de US Games... Hablando un poco del folclore... Y las tradiciones... De las distintas culturas... Viene... Con una palabra clave... Y algunas palabritas... Más abajo... ¿Está lindo? Por supuesto que está lindo... Pero hay algo... Que no me termina... De cerrar... Me gusta que tenga tantas palabras claves... Sí... Porque me ayudan un poco a entender... Qué es lo que quisieron decir con la ilustración... Porque algunas ilustraciones... Son complejas... ¿No? Pero... Lo que más me jode este mazo... Es que el librito... Es bastante pobre... Bastante pobre... Entonces... Se me queda medio a mitad de camino... Tiene unos colores interesantes... Es una paleta... Bastante apagada... Con algunos toques... Es muy... Otoño-invierno... Si querés... Esos son los dorsos... Las cartas son... También... Pero el librito... Es como... No termina de... De ser lo suficientemente rico... Como para entender... A ver... Estaría bueno entender... Quién es esta chica... A qué cultura pertenece... Que me indagues un poco más... Y que después me digas... Qué significa... La tirada... Y qué sé yo... Debería ser mínimo... Dos carillas... Y se queda muy cortito... Me parece... Muy cortito... El librito... Me... Me... Me tira un toque abajo... Las cartas son lindas... Sí... Son lindas las cartas... Pero el librito... Pero el librito... Es como... ¿Dónde estaba el carajo? Y acá estoy entre dos... Estoy entre dos... Este es... Lindo pero bruto... O me... Estoy viendo... Que está haciendo churra... Eh... Acá... La jugamos... La jugamos... Me... Me... Sí... 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 Estoy tratando de comenzar... Y después tenemos... Otro... Que le... Le hice mucho bombo... Ángelme... ¿Dónde está? El animal apotecari... ¿Qué pasa Chu? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa que vos también? A mí... Tenemos estos dorsos... Muy bonitos... Tenemos un librito... Que... Fíjate la diferencia... Hay data... Hay data... Pero lo más importante... Para mí... Este mazo... Aparte de su belleza... Es que no sé si necesitas... Tanto el librito... Porque la ilustración... Acompaña... Porque la palabra clave... O la frase... Ayuda... Creo que dispara... Bastante bien... La intuición... Las ilustraciones... Son hermosas... La paleta es hermosa... Me parece... Súper gauchito... Lo podés combinar... Con cualquier mazo... Queda espectacular... Con el gradient rider... Por si querés... Combinarlo con alguno... Acá hay gente... Amando... Este mazo... Y sí... Es muy bonito... Tiene muchas cartas... No me acuerdo... Cuántas cartas tiene... Creo que tiene cuarenta y pico... Es muy lindo... Muy linda las ilustraciones... La paleta es soñada... Las cartas son... Tirando a gruesitas... Pero están bien... Esta es la que a mí más me hace ruido... De todo el mazo... Porque creo que no tiene mucho que ver... Con el resto... Pero... De verdad es... Lindas ilustraciones... Linda paleta... El libro está muy bien... Gauchito... Combinable... Es espectacular... Este mazo... Es espectacular... Este mazo... Y por eso... Te vas... A lo mejor del año... Querido... No como otros... Que vamos a ver... A continuación... Y ahora... Tenemos... Esperen... ¿Dónde está? The Modern Nirvana Oracle... Volvemos en contexto... Un poco... De este mazo... La ilustradora... Es la misma... Del... Amenti Oracle... Que es hermoso... Que tiene una tipografía horrenda... Pero acá se unieron... Distintos... Influencers... New Age... Para sacar este mazo... Hicieron un libro así... Bodoque... Que se rompe todo... O por lo menos... Eso parece... La encuadernación es horrenda... Viene con mantras... Viene con estas cosas que... Todo esto... Todo esto acá... Son las boludeces de relleno... De los señores... Influencers... New Age... Y recién acá empiezan las cartas... Que tienen... Una carilla... Yo leí un par... La verdad... De estas... Los significados de estas cartas... Y me sacaron las ganas de seguir leyéndolo... De verdad... De verdad... Eh... Cartas... Tienen estos dorsos... ¿Dónde? No los puedo ni separar... No los usé nunca este creo... Algunas cartas que están bien... Las ilustraciones no son nítidas... Y acá están viendo cartas lindas... Porque yo las tengo separadas... Porque las feas las metí abajo de todo... Para no verlas... Agarré esas dos como para que vean... Porque va a ser ruido... Emociones... Y ya está. Esta maravilla, esta obra tan preciada, es el Modern Nirvana Oracle. Continuemos. Este lo vimos la semana pasada. Sí, ¿sabes cuál es el tema? Por lo menos me pasa a mí. Cuando un mazo te parece un poco falopa y decís, me lo compro igual porque un poco me gusta. Cuando lo tenés en la mano, encontrás la falopeada total y decís, ¿por qué lo compré? Cuando te parece un poquitito falopa y decís, hay algo que no me cierra, pero lo voy a comprar igual, siempre te terminás llevando un chasco. Y me pasó con este mazo, porque este mazo, apenas lo compré, me arrepentí mucho de comprarlo. Incluso pensé muchísimo en cancelarlo. Y vos ya sabés que hay algo que no te termina de convencer, pero decís, lo tengo de tener, me lo voy a comprar porque... Y no, 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 no hay con qué darle. A esa intuición que tenés, a ese sentimiento que tenés, apenas lo ves y decís, ¿hay algo que no está bien? Como que te llame y te repele. Claro, el tema es después si te van a dar ganas de usarlo. Porque sobre todo este mazo, que no son dos o tres cartas, las raras. Es la mitad del mazo que es raro. Entonces es complicado. Es complicado. Y encima el librito es... Bastante nefasto. Es como... Es complicado. Es complicado. Este lo vimos... El martes pasado. Pero, ¿por qué no verlo una vez más? No lo saqué de la caja. Solamente para hacerle un par de fotos y listo. Porque no lo usé. Tiene estos dorsos. ¿Estos dorsos son espantosos? Por supuesto que son espantosos. El librito. ¿Es una mierda? Sí. ¿Por qué es una mierda? Porque está en todos los idiomas. Y tiene dos líneas. O sea... ¿Qué? ¿No? Acá tiene el significado de la carta. Y por lo menos en italiano y en inglés. Tiene un poco... Un poco. Un poco. Lo que quiere decir. Lo que muestran en la carta. Un poco. No te dice todo. Pero en italiano y en inglés. Si no sabes ninguno de esos dos idiomas... Bueno, jodete. Googlealo. Ahora. ¿Cómo? Es un dorito esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A favor. Es mate. A favor. Para. ¿Dónde ven? Ahí. Tiene dore. Tiene dore. Y las ilustraciones son... Un fuego. ¿Cómo? Voy a un sombrerito. Las ilustraciones son todo. Eso que en cámara... Ay, mira. Ay. Mira, mira, mira. Brilla, brilla. Aunque no parezca, brilla. Es doré. Ay, falope egipcia. El Gravity Falls. Claro. Este lo estaba mirando el otro día. Que no tiene cabeza. Y Jime Saturnina siempre contaba que... El nueve de espadas es como caer en un pozo sin fondo. Y acá está como en un pozo. ¿No? Es como... Ya está dentro de su propio pozo. Me parece una belleza. Una belleza. No parece el escarabeo. Lo hablamos. Es hermoso. Tiene dorado. Las cartas son... Está... Está bien. Está bien de gramaje. Creo que ese gramaje es justo. Es gruesito. Es la cámara, te digo, ¿eh? No es el dorado más brillante del mundo. No es el dorado más caro del mundo. Ni por casualidad. Pero... Está muy bien. Está muy bien. Sí, es complicado verlo en cámara, ¿eh? Y lo que más me gusta de este mazo es que está como súper bien pensado a dónde va a ir el dorado. Porque esto podría ser todo dorado a lo escarabeo y listo. Pero está como súper... No voy a decir sutil porque tampoco es sutil. Pero está muy cuidado el dorado. Y las ilustraciones son... Fuegazo, fuegazo, fuegazo. Sí me gustaría ver si la edición del Ewellyn... Que no sé si ya salió o qué. Si el librito está mejor. Si el librito al ser todo en inglés tiene más data. Eso me gustaría saber. Pero... Este mazo... Sin ningún lugar a dudas... Es de lo mejor del año... Lejísimo, te digo, ¿eh? De lo mejor del año. Increíble. Y ahora tenemos... El Halloween Tarot. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. No, no, no. No crees que lo querés. Lo querés. Te digo, este mazo, el Symbolic Soul Tarot... Creo que re vale la pena comprarlo. Re vale la pena comprarlo. Incluso yo me mandaría a comprar la edición del Ewellyn. Me estuve fijando y los... Los precios son bastante similares. Se dispararon los precios. Pero no es que hay una diferencia grande entre el del escarabeo y el del Ewellyn. Por ahí el del Ewellyn... Viene mejor. Con el librito... La caja creo que va a ser la misma, pero... Por ahí el librito está mejor. De Halloween Tarot... Me agarró. Me agarró la desesperación. Lo compré después de Halloween. Porque soy un inútil. Y lo compré porque yo misma me embalé con... El directo que hice de los mazos para Halloween. ¡El librito! Bien, gracias. Pero esta mononada viene en latita. Tiene estos dorsos. Muy Halloween. Pero las cartas son... Bellas. Lindas. Es una mononada. Es chiquitito. Es muy, muy bonito. Una paleta muy Halloween. Es muy, muy bonito. Muy monono. Por más que el librito no tenga nada... Creo que se entiende. Es bastante Raider. No tiene alguna complicación... Muy tremenda. La verdad es que no. Es muy bonito. La latita es hermosa. Es muy bonito. Este es el Halloween Taro de US Games. Viene en latita. Quédate ahí, querido. Ahí está. Y este es... Muy bello. Muy bello. Muy bello. Sí. Y tenemos los últimos dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? el de las hadas el de las hadas que fue uff, que parto el de las hadas el principito rockero que vergüenza perdónala David Bowie no sabe de lo que habla el día que veas laberinto se te vuela la peluca si tenés Disney Plus buscá laberinto y vas a ver si lo volvés a llamar principito rockero vas a ver pasado este momento de indignación el librito está está bien te explica un poco la leyenda el bichito cae en la carta está muy bien las ilustraciones son lindas algo que me di cuenta después de terminar el directo porque soy muy salame yo decía esto que está espejado no tiene sentido claro ¿sabes cuál es el sentido? que en el centro forman un duendo un hada o un ser de estos que vaya a saber que es ¿lo ves? la cabecita el vestidito los brazos ¿ves? si tardé un poco pero lo vi lo vi lo vi si 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 a este le tuve que traer con turmalina con lo que me costó conseguir los demás por favor por favor tiene estos dorsos es semi-brisci semi-brisci te diría no 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 es que brilloso o si a ver hay peores hay peores este mazo lo que tiene es que algunas cartas son primero es medio bodoque es medio bodoque vino todo doblado el mazo ¿no? y algunas cartas son como polémicas algunas cartas son bellísimas este es una belleza este 8 de spas es una belleza este es Sandman unas cartas son más lindas que otras este es recordemos este es el 3 de bastos y supuestamente en el fuego se ve un mundo entonces te da eso es lo que dice el librito entonces te da como ganas de viajar ¿no? bueno hay cosas raras 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 ¿esto qué es? el 9 de copas raras pero es un lindo mazo dale hace tu gracia hace tu gracia dale hazela yo espero acá hazela hazela yo voy a quedar esperándome acá hasta que vos hagas tu gracia decilo decilo dale decilo adias a a a a a a a a a Es un lindo mazo Tiene cartas polémicas Sí Sí Tiene cartas que no se entienden O sea ¿Para qué me pones esta casa? Pero está lindo Está lindo Este está raro Este endgame Sin Doctor Strange No Está bien ¿Te huele a la peluca? No No Pero está bien Está bien A ver Les voy a poner muy bello Para que no se me ofendan Los duendes Y las hadas Muy bello Muy bello Sí Sí ¿Por qué tenemos? Este también lo vimos el martes pasado Es el Zodiac Tarot Brilloso Brilloso Se mezcla Se le notan todas las pelucitas Se le notan todas las huellitas El dorso es Lo menos agarrar la pala del mundo O sea O sea O sea El librito Está bien Está bien Tiene como mucha data Astrológica Podría tener más Por supuesto Siempre Pero está bien Pero está bien Si sabes De astro Te va a ayudar Bastante Porque cada carta Tiene Tiene estos zócalos blancos Abajo Que son horrendos Es súper brilloso Está todo doblado Pero Las ilustraciones son una belleza Las ilustraciones son Muy hermosas No puedo creerlo doblado Que está este mazo Y nunca lo mezclé Brutamente Siempre tuve como Mucho cuidado Al mezclarlo Ya vino así Lo saqué de la caja Y ya estaba todo doblado así De vuelta Creo que acá hay un tema Del material Y de la impresión Acá algo falló Porque no se puede doblar así Así el mazo Pero es Muy bonito Muy bonito Este tiene una versión En español Al igual que el anterior El de las hadas De la editorial Librero Está complicado Está complicado Está complicado de conseguirlo Pero No se pierden las esperanzas Por ahí en algún momento En bugdipo lo ponen En busca libre El brillo El brillo un poco Me mata La cámara Y se ve como Rari Pero es muy Muy bonito Este mazo Algo Como me lo mata La cámara Bueno Hace lo que quieras Papita Ahí se ve mejor Este es el Zodiac Tarot De US Games Este es De mi carta favorita Y Este te lo pongo En muy bello No me parece De lo mejor Del año Por La calidad De las cartas Lo que se doblan Y el brillo Me parece Que La edición Podría estar Mucho mejor Pero es Muy Muy Bello Muy Muy Bello Así que Así quedamos Vamos a ver Si lo podemos Aumentar Un poquitito Un poquitito Más Para que Quede Ahí Bueno Se ve El tier Merker Que se vea Bueno Cinco En lo mejor Del año Está Muy Bien Y me gustan Mucho Esos cinco Que están ahí Por lo menos De los que Compré yo Esos son Como Mis cinco Destacados Hay un montón De muy Bellos Muy Bien Que pesada La principita Rockera Que pesada Lindo Pero bruto Tres Y son Playing cards O sea Jodete Por pedir Playing cards Está muy Bien Los gauchitos Están muy Bien También Por ahí Por ahí El de The office Ahí En gauchito Pero es gauchito También Los mes Son polémicos Entiendo Entiendo Que son Polémicos Pero sí Sí Y a la venta Cuando me Cuando me anime A desprenderme De estos dos Mazos Va a estar Todo lindo Me da cosa Me da mucho 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 Mucha Fiaca El tema De Si Lo tengo De mandar Por correo Del envío Y bla Bla Eso ya Me da Mucha Fiaca Pero Sí Sí Los tengo De poner A la venta Porque no No van Más Y eso Fue Todo Por hoy El pelo Que le pasó Después de ver Tantos mazos ¿Estuvo bueno Esto? ¿Les gustó? Me gustaría También Que me dejen En comentarios O O por stories De instagram ¿Cuál fue El mejor Mazo O el mazo Que más Les gustó Que compraron En 2022 Me parece Una buena Dinámica Para contar Incluso Puedo Compartir Una story Mañana Por si Se anima El mejor El mazo Más lindo El mazo Que más les gustó El que más usan El que Más les voló La peluca Y está bueno Que se yo El martes Que viene Si alguien Va a estar acá Hay que Campeón del mundial No quise No me parecía Justo Meter en este Ranking Los mazos De la exo O Los mazos De oro Mazos Me parece Que no No tenía Mucho sentido Meterlos Acá Así que No No las metí Pero Que se yo El martes Que viene Si alguien Se queda Y Me ve Vamos a hacer El mazo Alert 20 23 Ya hay Algunos Catálogos Dando vuelta Hay algunos Masitos Para ver Lo quiero Acomodar Voy a tener Que laburar El fin de año Si Lo quiero Acomodar Por mes Para que veamos Que onda Ya adelanto Que ni De casualidad Se parece A este año Y este año Mira que El fin de año Estuvo Flojín Pero lo que viene Es como Pero bueno Lo chusmearemos Veremos todo Lo que se viene Y eso Es Todo Hay pocos Lanzamientos Si Hay pocos Estuve encontrando Algunas cositas De las cuales No hay mucho Solo tenemos Nombre Pero hay Cosas Que Prometen Bueno El citadel Es como El destacado El destacado De 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 lo que se viene El citadel Es El que tenés Que tener A ver No hay Muchos Que vos digas Necesito Comprarlo En preventa Ya mismo No hay No hay Muchos El citadel Es uno Y creo que El de los Búhos Es el otro Y paremos A contar Y si te gusta El Dismai Heard Que ya sabes Como es Porque ya lo Conocés De la Versión Indie También Y paremos A contar No hay Muchísimo Pero podemos Chusmear Lo que hay Que se yo Eso Igual No me quería Despedir Sin El de los Búhos Vamos a ignorar A principita Rockera No me quería Despedir Sin agradecer El aguante Que me sigan Que estén Acá Que se copen En el chat Que se copen Con las dinámicas Que se copen Con los comentarios Que me las sigan En En Instagram De verdad Les súper Agradezco Los súper Valoro Para mí Es un Montón Fue un montón Animarme a hacer esto Fue un montón Por ahí Parece poco Pero para mí Es un crecimiento Impresionante Así que Les súper Agradezco Por estar acá Y Y nada Y espero Que Tengan Un excelente Fin de año Y que El 2023 Se lo coman Entre dos panes No se merecen Menos Así que Nada Que se yo Les agradezco Por estar acá Muchas felicidades Empiecen con todo Y Nos vemos El año que viene Beso gigante Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.